Tapas de español. Pequeñas clases de lengua para aprender y disfrutar. Hoy tenemos posesivos. Primera parte. ¿Qué son los posesivos? Son palabras que se usan para indicar posesión, como por ejemplo, mi, tú, su... Yo soy el perro de Ana. Pulgas es mi perro. Mi es un posesivo. ¿Dónde se colocan? Se pueden colocar antes o después del sustantivo. Antes, esa es mi cámara. Después, esa cámara es mía. En este vídeo vamos a ver los que se colocan antes. ¿Quién posee? Yo. Primera persona. Mi libro. Masculino singular. Mis libros. Masculino plural. Mi manzana. Femenino singular. Mis manzanas. Femenino plural. ¿Quién posee? Tú. Segunda persona. Tu reloj. Masculino singular. Tus relojes. Masculino plural. Tu tarta. Femenino singular. Tus tartas. Femenino plural. Repite. ¿Quién posee? Él, ella, usted. Tercera persona. Su regalo. Masculino singular. Sus regalos. Masculino plural. Su cámara. Femenino singular. Sus cámaras. Femenino plural. Repite. ¿Quieres repetirlo? Dos o más poseedores. Nosotros, nosotras. Vosotros, vosotras. Ellos, ellas, ustedes. ¿Quiénes poseen? Nosotros, nosotras. Primera persona. Nuestro perro. Masculino singular. Nuestros perros. Masculino plural. Nuestra casa. Femenino singular. Nuestras casas. Femenino plural. Repite. ¿Quiénes poseen? Vosotros, vosotras. Segunda persona. Vuestro coche. Masculino singular. Vuestros coches. Masculino plural. Vuestra bicicleta. Femenino singular. Vuestras bicicletas. Femenino plural. Repite. ¿Quiénes poseen? ¿Quiénes poseen? Ellos, ellas, ustedes. Tercera persona. Su globo. Masculino singular. Sus globos. Sus globos. Masculino plural. Su pelota. Femenino singular. Sus pelotas. Femenino plural. Repite. 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 ¿Quieres repetirlo? Repasemos todos los posesivos Mi y mis cuando el poseedor es la primera persona del singular Tú y tus cuando el poseedor es la segunda persona del singular Su y sus cuando el poseedor es la tercera persona del singular o la tercera persona del plural Nuestro, nuestra, nuestros, nuestras cuando el poseedor es nosotros o nosotras Vuestro, vuestra, vuestros, vuestras cuando el poseedor es vosotros o vosotras Repite ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres repetirlo? Vamos a ver algunos ejemplos Yo tengo una bicicleta roja Mi bicicleta es roja Nosotros vivimos en una casa grande Nuestra casa es grande Ellas tienen unos libros interesantes Sus libros son interesantes ¡Hemos terminado! Completa las actividades en profedl.es Y suscríbete a nuestro canal de YouTube Estos vídeos te pueden interesar ¡Suscríbete al canal!